¡Hola señores! ¡Aquí es BobMongoDing! Y ¿dónde está la facecam, Shopee? Pues, eh... Os contaré una historia. Esta escop tiene un protagonista y un antagonista. El protagonista es el más o menos. Y el antagonista se llama Bill Gates. ¿Qué hizo Bill Gates? Pues tuvo la magnífica idea de hacer que Windows 10 no fuera compatible con algunas aplicaciones de Windows 7. Por lo tanto, como de momento no me han dado acceso a la versión de Windows 10 de Action, pues no puedo no puedo grabar con él. Así que ahora tengo que usar el Fraps. Sí, el Fraps es un programa también para grabar capturas de vídeo y no tiene función de facecam. ¿Y por qué se me escucha tan mal? Pues básicamente porque ahora uso el micrófono y no lo que tenía antes, tan es mejor. Aunque al menos creo que lo mejor de esto es que no tengo tantas caídas de frames como en el episodio anterior, que de hecho mío se me desincronizó un huevo y medio. Pero bueno, estamos aquí en Half-Life 2 otra vez después de contaros esta magnífica historia de mis aventuras. Como como youtuber con una tostadora con pantalla. Pero bueno, tranquilos si queréis seguir viendo mi cara tenéis tres alternativas. La primera alternativa es mirar mis antiguos vídeos. La segunda alternativa es esperar a que suba algunos videoblogs. Y la tercera alternativa es seguirme en Twitter. Porque mira que lo digo al final de cada vídeo y nadie me sigue en Twitter. Por eso, si me seguís en Twitter podréis ver mi hermosa cara. Porque a veces subo vídeos así súper guays y súper chupis de la hostia donde sale mi precioso rostro. Así que bueno, hasta que no encuentro alguna forma de tener facecam con el Fraps pues mala suerte a los que estéis con conmigo en este canal por solo por por mi cara. Yo sé que es poca gente porque casi ninguna mujer de este mundo me quiere. Pero bueno. Vale. Volvemos a esto. Y ahora uno, dos, tres. Muertísimo. En serio, este nivel me encanta porque es súper fácil de matar a los enemigos y pulsar un montón de veces. Es que que quiero del ratón mola un huevo. Así que aquí hay pantalla de carga si no me equivoco si diría que sí. Soy adivino. Otra cosa importante es que el Fraps aparte de mejorar mi rendimiento gráfico ya que no utilizo la webcam porque esa webcam usaba muchísima RAM bueno, muchísima gráfica. Como mi gráfica es bastante patato que es media giga una gráfica pues me usaba muchísimos frames. Así que básicamente mejora el rendimiento por eso porque mola. Y eso. Y si conocéis algún tuto pancho de cómo poner facecam en Fraps pues encantado. Pero lo que sí que dije desde hace tiempo en Twitter porque como nadie me sigue nadie lo lo sabe es que me gustaría empezar a hacer videos así más centrados en yo transmitiendo mi voz y poniéndome más en el personaje que otra cosa. Porque yo creo que la facecam es algo que usan los youtubers pues simplones facilones para para básicamente ganar suscriptores con su cara. Y como yo soy feo de dos huevos derechos y medio pues mira pues va a ser que no. Y a ver si puedo salvar a esas personas tan hermosas o no. porque me he equivocado de sección de la sección ya la pasamos del episodio anterior es que os explico os explico la historia que he tenido hoy básicamente este video lo veréis el domingo yo grabo esto el viernes sí ese viernes donde debería haber subido retroviernes número 5 sí ese viernes básicamente iba a editar Half Life 2 yo tan feliz porque me había pasado a Windows 7 y sorpresa sorpresa que ha pasado se me ha roto el archivo de vídeo del action entonces que hago lo vuelvo a grabar pero sorpresa sorpresa como estaba grabado en Windows 7 sí se me permitía pero ahora que estoy en Windows 10 no puedo abrir el programa entonces que pasa que le sucede al pequeño Sopi al pequeño hijo prodigo de Youtube pues básicamente tiene que estar toda la tarde intentando no buscar una solución y al final no la encuentran después de decir que bueno después de pensar que no hay otra solución se descarga el fraps y ¿qué hace? ¿qué hace Soapoman? pues básicamente ahora dispara este barril espera cuatro segundos ya que explote perfecto básicamente lo que hace Soapoman es me descargo fraps comprado evidentemente porque me sobra el partner y mira ya la pescan que 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 le pase igual que que este barril veis así con energía con energía tirado a a los aliens uno dos así explota y ya está y ahora me cago en asqueroso que que ah muy bien muy bien ah puto gracias muy bien estamos tranquilos ya eh aliens más personas vale esto viene complicado corre bueno básicamente ahora son las siete y cuarenta de la tarde y llevo desde las cinco intentando pues arreglar todo este problema así que lo que he hecho es eh básicamente eh empezar con el fraps que pasa con el fraps cosa curiosa eh espera que hay una pantalla carga aquí eh eh y eso eh entonces eh lo he hecho por primera vez con el fraps que ha pasado por sorpresa no me iba el archivo de vídeo por lo tanto que pasa he tenido que volver a empezar el juego entero no es coña he tenido que volver a empezar el juego entero hasta llegar a este punto del capítulo 3 así que mira todo guay todo chupi guay a que si señor negro gracias esto si es eh eh si las que he matado si están muertas están muertas fuertemente vaya gallo tan tremor y estas son las robocierdas si te gustan las robocierdas has muerto para mi porque porque son el peor enemigo de la historia de la humanidad de nada hombre todo se soluciona aquí in the hood no tranquilo ya lo cojo yo no te molestes que si no lo cojo yo no lo coge nadie no porque claro es un videojuego y no te han programado para hacerlo eh a que no y te sientas claro que si por lo tanto que hago cojo esto ves y lo pongo justo encima de tu muro invisible de metro y medio y ya está que te den en serio me dan mucha rabia la gente que te promete cosas y después no te las dan oh dios mio son robocierdas me encantan robocierdas no te seáis sarcasmo en mi última frase oh que pasa es que tenéis cajas delante dejadme liberar me cago en mira que he tenido malas ideas en mi vida pero creo que esta las supera con creces debería hacer una camiseta con con esa frase y ya está no ¿sabéis que le eches? voy a hacer camisetas con esa frase venga ¿quién quiere camiseta de sopa man para navidad adiós gracias por bajarme los frames hermoso pues gracias por navidad puedo hacer camiseta de sopa con esa frase he tenido malas ideas en mi vida pero creo que esta la supera con creces Paco para recordarle a la gente que voy a hacer esta camiseta que he tenido esta idea necesito que pongas justo donde está esa caja ahora mismo creo que lo pongas ahí ¿vale? gracias y si puedes déjalo por todo el vídeo y así hago un poco de spam de mi camiseta de hecho ¿sabes qué? de paso borra el título un momento y pon próximamente camisetas con olor a unicornio lo de olor a unicornio es súper importante si no lo haces se despide ¿vale? muy amable pum espérate que viene que viene pum 1 2 pa venga ahora tú ahora tú ¿sabes qué? ya me ha saltado me da igual lo que pienso yo soy un ser fuerte e independiente que no necesita ninguna rogo sierra en mi vida y ahora aquí hay una rogo sierra de estas fuerte que de verdad que hay veces que parece que sean para siempre perfectamente y voy bajando tuberías y aquí ojo cuidado porque lo he hecho antes me ha hecho gracia y volo y me hizo volar y yo volé de él y de estos también o no porque soy un manco patata y lo sabéis que me cojo el rifle primero y hago ups y adiós gracias muy amables lo que hago es cojo esta munición si no os importa y voy por aquí ¿qué hay por aquí? sopi diréis muchos os digo dejad de hablarle a la pantalla porque no os puedo escuchar y segundo ahora veréis aquí nos llevaremos un pequeño sustete matamos a este headcraft y nos llevamos una granadita gratis sin pagar ni nada gratuitamente ¿qué os parece? me parece perfectamente es una muy buena idea ¿veis? puedo hacer así no puedo entrar ahora gracias por hacerme malgastar una granada mala persona esta te la regalo porque he perdido el respeto para ti totalmente vale entonces bajo por aquí tranquilamente subo porque me quedo sin oxígeno y es muy importante para que el señor Freeman sobreviva que de hecho no sé por qué la gente le tiene tanto aprecio al señor Gordon Freeman si él creó todo esto o sea literalmente él fue el que puso el cristal en Black Mesa él ni siquiera es un soldado de la guerra mundial y media no 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 él es un maldito científico ¿eh? él es un científico pistolero loco madre mía el retroceso con esta arma es brutal notes el sarcasmo en esa frase bien tengo munición gracias señor muy amable oye Sopi ¿por qué no has guardado la granada para tirarla aquí? ups pero bueno no pasa nada y aquí tenemos una pequeña referencia esto es Steam y este Steam sale de una Valve es gracioso porque es una referencia a Valve y a Steam si no sabéis qué significan esos términos comprad un PC Master Race un PC directamente y entendréis lo que es jugar a 60 frames por segundo 4K o en mi caso 3 frames por segundo a 360p sí eso es más eso es mejor para mi tostadora con pantalla vale voy a poner esto por aquí y ahora que malas personas tú cabrones moridos que aronos están duros eh toma para ti y para ti también y para ti también tu meote meote gracias yo no soy malo yo no soy un ser inocente sin sin pensamientos ni feelings mutuos por otros soldados muere 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 gracias no me das nada vale yo también te odio vale por aquí bien listo munición perfecto eh tengo que romper esto aunque aquí tenemos poquitas para el traje ya vamos así mire por aquí dentro dando botecitos oh por el amor de dios no me jodas mis fotos brambas no que me sacra buena idea poner tantos barrillas inflamables en una sola habitación y encima con robosierras es que el tío ese si no está muerto está despedido en serio habéis morido ya por favor no pide muérete y tú también y tú no tú no ahora ya de tú para ti y bueno creo que antes de empezar este puzzle vamos a dejar este episodio por aquí pero bueno conmigo siempre podéis suscribiros y darle like que me ayudáis en el momento podéis seguirme en el facebook y en el like y en el youtube y en el instagram no me acuerdo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego señores